Música Muy buenas gente, que tal, bienvenidos al canal y bienvenidos un día más a Green Hell Espíritus de la Amazonía parte 3 Bueno, recordáis que en el vídeo anterior ya terminamos las dos leyendas, de las cuatro que hay hicimos la de los guardianes y la del pez de la suerte vale, trajimos el pez al pescador iba a decir, al jefe de la aldea, y luego hicimos las estatuas estas de barro de arcilla, perdón, que hay aquí, vale tenemos aquí unas estatuaditas la mar de monas que nos costaron la vida y más para hacerlas y ya está, vale ahora nos faltan dos que están en otra zona vale, están, a ver aquí hay piedras vale, o sea que aquí hay una zona de leyendas y después aquí recordáis que también hay, bueno hay zonas de piedras por lo tanto aquí hay una zona y aquí hay otra zona por cierto otra cosa que me di cuenta a la hora de editar nosotros si quisiéramos ya podríamos irnos vale nosotros si quisiéramos podríamos ir a la aldea de los Yabawakis y acabar el DLC vale, porque realmente tú te vas aquí y cuando le dices al al notas este dice confianza 800 la gente parece feliz vale no dice ayúdame a encontrar los Yabawakis de hecho los Yabawakis yo creo que están o sea, están allí adiós los Yabawakis estando aquí vale y nosotros podemos ir aquí lo que pasa es que es opcional es algo que no me había dado cuenta no sé si me lo habréis dicho pero esto esto lo haremos todo ya que estamos vamos a hacerlo pero que sepáis que podéis hacerlo o no podéis hacerlo esto no es obligado vale pero bueno vamos a hacerlo vamos a beber un poco de aquí aquí que más no teníamos más agua bueno pues sabéis que voy a beber de aquí primero voy a mirar a ver si hay setas y luego nos vamos para atrás vale nos iremos para atrás a la zona de la pista de aterrizaje bueno de hecho podríamos subir por aquí ahora que lo pienso si vamos a subir por aquí espérate mira aquí tenemos setas azules vamos a beber esto vale perfecto no me ha dado no me ha dado nada de problemas no sé si teníamos nada de grasa no tenemos que buscar más larvas pero bueno esto ya lo haremos vamos a la otra parte del mapa que es la pista y vamos a ver si encontramos esto no me lo puedo llevar que cabrones y a ver si podemos despejarla al menos algunas piedras que nos falten vale ya os digo conociendo la mecánica que es mirar en las zonas concretas de espérate voy a pasar por aquí que cada zona es una leyenda pues ya sabemos que allí va a haber piedras sí o sí no tienes un mapa enorme donde buscarla sino una zona en concreto vale así que nada venga vamos a subirnos aquí esto lo voy a poner voy a pillarme esto y calculando con las dos leyendas que nos quedan y un pescador creo que ya podemos dar por finalizado la confianza de la aldea porque son ahora tenemos cuánto tenemos a ver un momento ahora tenemos 300 o cuántos son espérate aquí aquí son 500 claro 500 pues nos faltan 200 que son las dos las dos leyendas más un pescador son 50 pues sí dos leyendas y un pescador vale así que ¿cómo? nueva ubicación no había pasado por aquí ¿cómo que no? ¿no había llegado a bajar? ¿en serio? hostia pensaba que sí vale cuidado porque por aquí suele haber pumas ¿os acordáis? o sea que mucho ojo esta zona siempre me mira un coco acaba de caer dos veces que he venido aquí dos veces que me he encontrado un puma o sea que mucho ojo vale vamos a beber esto vamos a recolectarlo y nos lo quebremos vale y con esto preparado para para ver si aparece algún puma porque por cierto me pedían cráneos de tapir o no sé de qué ¿esto me da cráneo? sorry no lo sé pero es que si no ¿dónde lo saco? a ver tampoco me quita el sueño pero solo huesos y carne ah esto es un pecarí pensaba que era un tapir vamos a soltar vamos a soltar la carne esta aquí y y vamos a mirar a ver mapa a ver estoy por aquí aquí encontramos una piedra encontramos una piedra vamos a reseguir toda la zona esta roja aquí ¿dónde hay la piedra? no sé si seguí ¿dónde era esto? mucho cuidado porque aquí esto lo voy a coger esto lo voy a pillar a ver me hice un pico para nada es verdad a ver venga va coño que es una planta vale vamos a hacernos aquí con esto una osta esto es para el veneno sería bien hacer ceniza o tabaco mira el tabaco es que claro tío nos haría falta hacer ceniza para si nos hacen una laceración ¿sabéis? pero bueno porque aquí los pumas son unos cabrones ¡eh! larvas dámelas dame larvas aquí en la putada de esta zona ¿sabéis cuál es? que no tenemos para lavarnos cuidado ¿dónde está? ahí vale esto esto no sé por qué me lo puedo comer a ver esto de aquí ya pasé ¿no? pues no estoy no estoy seguro ah sí 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 esta piedra la descubrí vale el otro lado de la aquí hay un un tronco pero esto ah no vale que no hay no hay abismo aquí esto no va a llevar a ningún sitio ¿no? vale pues vamos a seguir esta pared vale vamos a seguirla para allá a la izquierda a ver si encontramos alguna otra piedra o algo ¿cuántas tenemos? una dos tres cuatro uff nos faltan tres por lo menos cuidadito que no me fío por aquí tiene pinta de que puede haber una piedra ¿no? o no o me equivoco me equivoco uno de parásitos maravilloso no pasa nada aquí no hay nada a lo mejor es que aquí arriba ya creo que ya estuve espera aquí detrás espérate voy a tener que subir aquí y cargarme estos notas voy a tener que cargarme estos notas mira aquí tenemos setas a ver a comer espera antes de nada son dos ¿no? vale voy a comerme esto también no me ha dado parásitos genial pues vamos a comernos esto genial o sea pillo parásitos comiéndome esto vale perfecto ya está el tema de las manos sucias va a ser un problema aquí vamos a tener que ir bajando a lavarnos pero vaya mierda entonces mira el ratón ¡tú! vamos a acabar con estos creo que estos me los cargué ¿no? vale amigo venga con Dios a mí que tontos que son tú de verdad no la flecha cojones aquí no hay nada aquí no hay nada una aldea y bueno una aldea no hay ni aldea aquí creo que lo que me cargué fue lo de las casas esas que había aquí pero no me cargué a los tíos bueno pues nada tío habrá que seguir buscando piedrecitas tú su puta madre pero este tótem lo que sí que me lo voy a descargar a ver loco me voy a cargar ese tótem y me voy a ir para casa a dormir venga fuera de aquí vale no sé si había algún laguito por aquí estaría sobrado eh yo no digo nada pero parece me parece a mí que da nadie de la china vamos a tener que que irnos vamos a tener que irnos a abajo tío a lavarnos es que si no esto veis que va subiendo igualmente vale va subiendo igualmente la suciedad no sé si estás limpio no sé si si sube pero si estás un poco sucio va subiendo creo vale me parece que la la temporada de lluvias ha terminado porque ya no llueve voy a hacerme el fuego y hacerme las carnes de estas que he pillado vale para hostias tío de verdad que puto asco de bicho tío cada vez que vengo aquí dios joder me ha jodido la armadura me la ha jodido tío pues ahora te descu... es que descuartizar me voy a a manchar otra vez en fin es que me he ido en fin me he ido a lavar abajo vale espérate esto lo dejaré por aquí tío aquí tenemos la mierda esta tío todo el rato los pumas estos tío aquí que dan por saco a ver vamos a usar el arco que no gasta tanta histamina porque si no no podemos entenderlo la puta es la armadura tío tenemos que pillar tenemos que pillar como diría yo espérate te esperas un tapir o algo hay un tapir un armadillo que diga para hacernos la la de esto aquí tenía huesos no se si se puede hacer armadura de huesos con hojas de plátano también no tengo ni idea pero sé que hay armadillos por aquí mira aquí voy a pillar la flecha la flecha al menos dámela gracias y hacerme la armadura porque la tengo jodida lo veis a ver a cuánto está ni lo sé a cuánto está a ver 18% armadura rota vale esto ya no me sirve de nada esto lo tiro vale pues nada gente es que tío aquí además con los pumas tío yo creo que es obligado hacerse esto y en las cuatro extremidades bueno pillamos esto el fuego no lo puedo parar porque no tengo agua vale así que lo dejamos así así también tendremos ceniza para hacernos vendajes de ceniza que si nos hacen una laceración es lo que hay que hacer bueno eso o tabaco creo que es vale vamos a guardar aquí y mañana seguiremos buscando historias por aquí no sé si tío tiene que haber algo o sea no me jodas tiene que haber algo por huevos aquí no seguiremos buscando por donde estábamos vale vamos a aprovechar bien el día ahora mismo vale y guardaremos de nuevo a ver como estamos la sed ahora ahora tendremos problemas con esto tenemos problemas con la sed pero bueno porque es que ahora no llueve tío justamente ahora vale vamos a seguir aquí había un machete es verdad vamos a seguir por ahí eh espérate hay esos frutos tío que nos pueden venir bien espérate un segundo cada vez que vengamos aquí tendremos que vigilar eh tendremos que vigilar con el tema de los pumas porque porque telita espera por aquí normalmente no hay tapires hay tapires dale con tapires tú eh armadillos es que no sería muy bien Dios me asusta esto tío vuelvo a estar sucio pero por qué porque estoy sucio solo he pillado plátanos o sea hojas de plátano o de banano pues vaya estoy pillando y guardando hojas de plátano para hacernos la armadura cuando encontremos tapires hey una piedra aquí mira que bien su guarida maldita en el norte su guarida maldita maldita en el norte en el norte el norte es hacia aquí o sea puede ser que esté por aquí yo que sé o por aquí arriba a lo mejor está por aquí arriba lo que sea que tenemos que la guarida tenga ahí no sé pues mira que bien bueno ya que estoy voy a mirar por aquí a ver si hay algo más no me jodas tío ya vale pues bueno tenemos un machete ahí tenemos un machete allí no pasa nada ahora iremos a buscarlo esto la suciedad es una shit flipas ¿dónde estoy? 30-22 30-22 ¿sigo recto hacia el norte? vale aquí no puedo pasar aquí no puedo pasar me decía que la guarida está al norte como no sea la zona donde encontramos la aldea aquella en que había una piedra no se me ocurre dónde puede estar porque aquí desde luego que no hay nada más tío estás cerrado todo tiene que ser por aquí tiene que ser por aquí la guarida o algo pero por aquí no puedo pasar es que es esto lo que me ah o sí ah no 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 olvidaos olvidaos vale pues no sé tío no tengo ni idea esto nada vámonos hey otra piedra desconocía abandonado a su esposa sin mediar palabra y allá pronto falleció presa de la desesperación a ver vamos a mirar cómo estamos con esto es este nos faltan dos el devorador de espíritus tío nos faltan ah no dos no qué coño nos faltan tres no sé qué estoy diciendo tres tres piedras uno dos tres cuatro cinco esta cuenta seis siete ocho que hay nueve o qué ah no espérate uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve hay nueve wow pues muy bien aquí es donde había la aldea esta vamos a seguir buscando a ver si encontramos algo estaría bien poderse ir a lavar porque es que si no bueno lavar o o pillar algo de setas para poder evitar los parásitos vale dónde está el otro no hay más ah míralo venga a dormir venga soy el rey de los headshots tú soy el rey de los headshots vale vamos a destruir esto a ver fuera aquí se quedan en una posición un tanto extraña pero vale esta hacha es oh esto obligó a obedecerlo y casarse con él madre mía tú esto que es un culebrón o qué vale pues nada una ubicación estamos aquí es esta no es esta a ver un momento estamos 30 a 25 a esta es esta de aquí vale nos faltan dos nos faltan dos ahorita vamos a saber dónde estará a ver vamos a ver zonas donde puede haber pues por aquí o mira por esta zona roja podría ser porque si no porque te la marca bueno es que no sé yo pasé por aquí creo pero si os fijáis las piedras están en las zonas rojas bueno excepto aquí pero aquí hay una aquí hay otra vamos a hacer una revisión por aquí pero a lo mejor esto se refiere a esta no sé pero bueno por probar lo que no quede perfecto así me gusta cáete y mátate una puta vez ya y me dejas de de en fin vamos a ver es que siempre es el último sitio donde miro ¿sabes? a ver ¿dónde es? ¿dónde coño? encima en la zona de la armadura tú que no te lo crees ni tú vale esta es la zona esa roja que hemos visto ahora a ver si estamos por aquí no sé si hay alguna no, 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 no ¡uh! ¡Dios! ¿hay otra aldea? hostia, sí vale creo que voy a pasar de vosotros de momento esto que me da de confianza es una aldea pequeña son cinco ¿no? vale tonterías aquí no hay nada espérate súbete no puedo no no hay nada tú aquí va a ser complicated tío encontrar las piedras esto no a ver hey mira aquí tenemos otra oh el espíritu el espíritu de la joven vaga por los amuletos no sé qué ponía de los amuletos a ver cuántos queda una eh el espíritu de la joven vaga por los amuletos ocultos yo no sé cómo coño voy a descifrar esto eh os lo digo pero vale y nos falta una puta piedra a saber a saber hay armadillo aquí es que cerca de los hormigueros hay siempre no estos son tapires o pecarís o un payaso aquí pero espérate míralo pero este este no me da la armadura ¿eh? ¿tú ven aquí? oh sí ¿por qué no disparas? hostia no llego ¿eh? ¿me estás diciendo? ¿tendrán una piedra oculta estos? ven macho pero ¿cómo ¿cómo pillaba yo a las bestias estas tío? con una lanza espérate bueno o esto o esto muy bien vale manera de tirar las cosas Jake ¿eh? eres el puto amo toma vale es darle en la cabeza ya tenemos eh para hacernos armadura ¿me cabe? sí caparazón de armadillo vale por cierto aquí tengo que lavarme otra vez tío esto me me lleva a la otra zona ya esto me lleva a la otra zona bajamos al al lago este que hay aquí estaba aquí ¿no? sí el lago de la anaconda vamos a ey ¿qué coño? la última wow mira dónde está tú buena forma de liberar el espíritu de Satno vale uff a ver este va a ser complicado un desconocido con la cabeza es que además tiene mucho texto un desconocido con la cabeza llameante llegó del otro lado del gran río para esclavizar los espíritus de la tribu portaba en la mano un rayo todos le tenían miedo excepto la curiosa Satno el desconocido la obligó a obedecerlo y a casarse con él para proteger su amor la joven ocultó cuatro amuletos rituales en la selva para protegerse la joven el desconocido abandonó a su esposa sin medias palabras y ella pronto falleció presa de la desesperación nadie se atreva a visitar su guarida maldita en el norte el espíritu de la joven vaga por los amuletos ocultos no encontrará la paz hasta que alguien destruya los amuletos la joven ocultó cuatro amuletos ocultos en la selva y donde coño estará esto de que amuletos me habla loco bueno plan inicial vamos a lavarnos teníamos algo para guardar aquí porque llevo sin guardar un siglo no lo sé creo que plantea algo en medio del lago para para guardar partida amuletos ocultos y hay que destruirlos vale aquí no estarán obviamente estarán en la zona del aeropuerto creo yo interpreto vaya tela nos lo leeremos más detenidamente para ver a que se refiere a ver estoy donde 33 25 33 25 vale estoy aquí 33 25 vale pues estamos cerquita del del lago dios cuánto tiempo sin pasar por aquí hostias tú dónde va este mira tío la flecha adiós la flecha la he perdido no bueno no pasa nada vamos a salvarnos esto te pasa por cruzarte en mi camino sí sí que me hizo algo para 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 esto para para guardar que bien tú soy el puto amo incluso una hoguera tú incluso una hoguera que no hice vale pero vale guardamos pues nada tocará volver vale porque hay cráneo de tapir esto se consigue rompiendo aldeas no hostia no me jodas tío dos cráneos de tapir podría ser que sea esto vale pues nada gente nos vamos de momento nos otra vez madre mía tú pesadilla desconocida con la cabeza llameante llegando del otro lado del gran río para esclavizar los espíritus de la tribu el desconocido con la cabeza llameante llegó del otro lado del gran río para esclavizar a los espíritus portaba la mano un rayo entonces le tenía miedo excepto la curiosa Satno un rayo que puede ser esto tío el desconocido obligó a obedecerlo y a casarse con él para proteger su amor la joven ocultó cuatro amuletos rituales en la selva el desconocido abandonó su esposa sin mediar palabra y ella pronto falleció presa de la desesperación nada se atreve a visitar su guarida maldita en el norte creo que tenemos que empezar por esto porque allí a lo mejor tenemos alguna pista a su guarida maldita en el norte el espíritu de la joven vaga por los amuletos vaga por los amuletos ocultos no encontrarás en cada día destruir los amuletos en el norte a ver aquí que puede haber en el norte es que aquí no estará bueno como no sea esto pues que aquí no bueno a ver puede ser que que esté por aquí voy a hacer una cosa voy a descansar hostias tú que susto me he pegado voy a descansar y y mañana seguimos a lo mejor está por aquí hostia tengo un huevo de set esta piedra a este ya la hice estas setas no son ¿no? vale a ver vamos a beber de aquí como no tenía que pillar parásitos y encima dos bueno por la mañana no voy a guardar porque he bebido agua en mal estado y tengo dos de parásitos así que vamos a ir hacia la cueva esa de la de que hemos visto en el mapa no sé si será aquello pero algo a lo mejor está aquí en la historia y no está ahí arriba porque es que arriba desde luego no he visto nada no lo sé es que tampoco tiene mucho sentido a ver estoy en 3425 3425 vale tocará ir justo norte para allá a ver si encuentro setas tío mira aquí tenemos más esto pues que es que a ver vamos a comer esto esto y ya está ah vale tenemos otro armadillo para hacernos dos armaduras bah ya no me cabe tío que me estás contando a ver ay dios a ver pone esto aquí pone esto aquí esto aquí y esto tío que te cuesta ponerlo vertical gracias hombre vale perfecto lo tenemos perfecto perfecto a ver norte no sé si hacerme ya las vamos a ir otra vez para arriba si no es esa cueva vamos a ir otra vez para arriba hacernos las hacernos las como se llama tío las armaduras estas vale aquí puede ser que ey ey que coño la trevo se puso al dominio del monstruo y le plantó cara vale esto se lo da piedra pero de aquí vale pues entonces la cueva donde está tío que está ya donde está tío esta cueva que se me marcó vale aquí hay una caída ah amigo es verdad es verdad era eso pero se accede desde abajo ¿no? vale vale vamos a comer esto bien a mi hijo venga otro fuera de aquí a ver dame la la flecha vale vale y esto esto de aquí puede que sea esto aquí dentro que habrá hostias no lo sé pero tiene pinta que esto no es tiene pinta de que no sé este agujero aquí me da todo el mal rollo tío esto será de la leyenda de aquí del monstruo este esto será de la leyenda del monstruo de aquí nueva ubicación vale aquí hay un sistema de cuevas ultra chungo pero y aquí tenemos peña nos vamos nos vamos de aquí nos vámonos vámonos hacia hacia donde estábamos tío que es la pista de aterrizaje y ya está tío a tomar por saco esto a ver si encuentro setas tío de una puta vez vamos a comer esto así nos da un poco de hidratación estamos un poco jodidos mira aquí setas genial uno y dos perfecto ya está listo faltaría un poco de grasas y como nuevos vamos a hacernos la armadura y vamos a probar de ir al norte aquí cuidado con las serpientes y todo esto vamos a probar de ir al norte aquí a ver si hay si hay algo tío alguna pista es que si no no sé qué coño buscar ya os lo digo no se me ocurre tío estoy dándole vueltas todo el rato y no tengo ni idea de qué puede ser digo que tengo que encontrar cuatro amuletos escondidos en la puta selva ¿sabes? como si no fuera suficientemente grande tiene que haber alguna historia que me diga mira puede ser esto alguna cosa alguna nota alguna o alguna pista que diga mira el amuleto es esto pero claro es que no sé ni cómo es ¿sabéis? a ver cuidadito porque cuando venimos aquí hay pumas o sea que mucho ojo por esta zona mira acaba de caer un coco esto es grasas mira hay larvas el coco aquí está perfecto vale a ver vamos a hacer lo siguiente ¿cómo era esto? fabricar con esto con esto no con esto no con cuerdas ¿no? puede ser una y dos perfecto una luego la otra mira el bicho quiere ser mi amigo ah no esto con esto y esto podríamos seguir poniendo cosas ¿qué podríamos poner aquí? ¿veis? me faltan dos vale da igual vamos a hacer esto muy bien y ahora nos lo pondremos ¿esto cuánto está? 15 horas se jode esto vale a ver a ver idiota aquí ahora armadura esto esto me lo voy a poner aquí perfecto joder que susto tío el puto animal los huevos y esto me lo llevo y nos lo vamos a poner yo que sé tío da igual aquí vale tenemos esto bastante bien faltaría encontrar más armadillos pero bueno nice vamos a ir hacia el norte a lo mejor ahora en la zona de la aldea hay algo ¿os acordáis que? bueno ay no ¿qué hago? quería guardar no quería hacer esto a lo mejor ahora hay alguna historia al completar la leyenda o sea las piedras a lo mejor ha aparecido algo aquí pero es que no sé qué puede ser hacia el norte hacia el norte vamos para allá no no aquí no hay nada pues entonces no sé a qué se refiere vamos a hacer un repaso de toda la zona norte de esto pero a lo mejor hay alguna alguna historia pero es que no he visto nada sinceramente ya he pasado por aquí espera un momento agüita que acabo de encontrar agüita con lo que acabo de encontrar que son las malditas fotos estas fotos a ver un momento esto que mierdas es esto azul espera 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 hay que me temo hay que me temo lo 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 vamos a leer esto de poderes de espíritus para proteger cuatro muletos cuatro fotos hostia que me estás container loco porque me he dado para para tirar más para la derecha porque claro obviamente las fotos yo las buscaba en la mochila y no aquí claro he visto este cacho de mapa digo no sé que coño debe ser esto porque aquí a lo mejor es para el próximo DLC a lo mejor en la tercera parte no tengo ni idea pero es que aquí no he estado y he visto que había otra flecha que se podía seguir y me aparece esto uno dos tres cuatro y hay que romper esto a ver desconocido vendo las nadie se atreve a visitar su guarida maldita en el norte el desconocido abandonó su esposa espera un segundo ahora que me acuerdo os acordáis que encontramos una carta también que ponía ahora vamos a la aldea vamos a la aldea vale vamos a ir a la aldea y miraremos espera esto tal vez a ver para que me quería llevar esto ah no vale 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 nada nada o sea en la aquí no puedo subirme espérate un segundo no espérate a ver aquí aquí puedo bajar ¿no? vale pues vamos a bajar por aquí a ver si encuentro el sitio esto es otro a ver un momento aquí hay un gancho ¿no? sí hostia no me lo puedo creer pues de pura de pura chorra ya os lo digo tío si es que es eso pero que toda la pinta que es esto porque hay cuatro fotos cuatro amuletos o sea hay fotos con cosas azules que interpreto yo que son amuletos son cuatro ¿sabéis? claro yo el problema que si es que es eso pide las fotos antes de empezar nada ¿sabéis que quiero decir? pillé las fotos antes de de empezar la leyenda ya esto me lo voy a comer y claro ahora que lo entiendo la guarida del norte es esto tío claro esta es la guarida en el norte a ver claro debe ser esto es que es donde hay las fotos tío ya está ya lo veo claro ahora lo veo claro vamos a leer esto porque aquí hablan de un desconocido que abandonó su esposa o no sé qué a ver vamos a leer esto a ver querida sadno coño mira si está aquí el nombre querida sadno lo siento vivir en la selva te conocí me enseñaste tantísimas cosas en mi mundo responsabilidades tu familia nunca lo comprenderá la sadno debería ser una habitante de esta aldea probablemente y vino un desconocido con un rayo en la mano que esto no sé qué significa supongo que es como un arma o alguna historia no quiero que me tengan miedo siempre te querré m si viera claro esta es la la el refugio de él al lado de la aldea de de al lado de la aldea que es donde vivía su mujer hostias ahora lo es que ahora ahora lo veo claro tío ahora lo veo puto claro pero claro tú has ido a raíz de mirar las fotos tío allí que he empezado ya a deducirlo todo vale pues a ver vamos a mirar para reconocer estos sitios vamos a fliparla este sí que lo conozco este es el que nos va nos lleva a la ciénaga de abajo por lo tanto vamos a a mirar esto esto es la aldea esta ¿no? pues hay uno cerca a ver esta es la cabaña del jefe ah pues mira está aquí a ver debe estar por aquí míralo claro porque aquí te dice el espíritu no se encuentra no encuentra la más hasta que alguien destruya los almuletos o sea para proteger su amor la joven ocultó cuatro mil otros rituales en la selva claro ahora lo entiendo tío pero es que te da las fotos y aquí dice nadie se atreve a visitar su guarida maldita en el norte he dicho estaba en lo cierto decir mira tenemos que empezar por ahí porque es lo único que yo creo que puedo hacer y de hecho tendríamos que haber pillado las fotos ahora y yo las pillé hace no sé dos capítulos y sí que es verdad que ya me había olvidado de ellas porque claro no las podía ver de ninguna manera y es que resulta ser que estaban en el mapa vale bueno menos mal tú pues ahora este lo tenemos hecho este sé dónde es esto ya no esto no tengo ni idea y esto tiene pinta de que es el lago de abajo ¿no? este de aquí que hay allí vale ya pues resulta que la leyenda esta no está en la pista de aterrizaje está por aquí tío bueno por aquí o repartido por todo el mapa vamos a hacer una cosa vamos a descansar ¿cómo estamos? venga madre mía madre mía tú bueno tendremos una tercera pues bueno cuando encontremos las cosas claro obviamente ¿cómo estamos? un poco de sed vamos a dormir un poco más y luego nos metemos en el lago a mirar de hecho podremos meternos en el lago bajar bajar hacia abajo uy va espérate cera 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 y y a ver primero que todo tenemos que encontrar setas tío para poder beber hostia encontrar esto hay que buscar esa piedra esa que está así semi hundida a ver espérate ah espera 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 espérate es esta esta es ¿no? ah no nos estamos equivocando de sitio porque aquí aquí hay un montón de troncos de árboles pero no hay no hay bambú aquí hay bambú solo buah vaya liada pues aquí no hay no hay solo hay bambú aquí aquí no es aquí no es uff un lago como no sea el lago este 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 lago de aquí porque aquí no hay no hay los los troncos estos tío aquí hay todo bambú todo bueno mira un coco no 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 me sea retrasado tío de verdad estoy un poco cansado de ti y tus tonterías de verdad macho nada ay dios venga vamos a buscar el coco este después de hacer notas a ver donde está ahí y nos vamos para abajo tío me cagan los ruidos tío no vaya a ser que sea un puma tío la verdad estos cabrones vale pero los pumas no hacen ruido tío los pumas no hacen ruido vámonos hacia aquí está picando un mosquito y bajaremos ah por cierto puede ser en la ciénaga también también podría ser en la ciénaga pero no me suenan a ver un momento es que estas rocas no están en la ciénaga nada tío tendremos que ir creo al otro lago tío pero ya que estoy aquí primero pero bueno vamos a mirar la primera foto porque a lo mejor está por aquí ese árbol que está sostenido a ver esto en teoría es aquí ¿no? ¿no? ¿no es esto? ¡ah! míralo vale vale a ver esto de aquí ¿dónde está tío? hostia esto como no esté donde yo si está donde yo pienso está a tomar por culísimo ¿eh? esto yo creo que está aquí no sé ¿eh? aquí no lo sé eso lo digo yo primero vamos a inspeccionar el el lago ese que os digo el grande y si no encontramos nada no sé qué lago será a lo mejor a ver si hay este que pienso yo que está aquí puede ser cualquier lago ahora si no pues ¿dónde coño voy? primero pero lo primero que vamos a hacer es asegurarnos de que este lago que está al lado de la joder de la aldea no lo es entonces que diría yo que no lo es porque allí no hay bambú en la foto mierda joder ¿por qué no sube? gracias porque no será simplemente una zona de estas de rocas no vale por aquí no es no porque había un montón de troncos tío había un montón de troncos secos gordos y esto aquí no está tío al menos yo no lo veo tío ¿veis? es que se parece un montón esa piedra pero los troncos no coinciden no 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 bueno he pillado una serpiente y he pillado una rana o sea una rana un sapo que estaba muerto ¿vale? no una rana venenosa porque sabéis que las ranas venenosas aunque os las comáis cocinada os da locura ¿vale? o sea no os la podéis comer pero había un sapo muerto y me lo he pillado vamos a hacerlo aquí y nos vamos vale estamos niquelados estamos niquelados vamos a guardar y nos vamos para el lago ese de ahí yo creo que está en la zona que os he dicho y si es allí nos tenemos que marcar una excursión de la polla así os lo digo porque esto aquí no es aquí hay allí en la foto hay un árbol caído y abajo hay uno en diagonal y eso me suena a mí que estaba allí pero tenemos que cruzarnos todo el puto mapa a ver un momento no hay una manera más rápida bueno a ver todo el momento o sea sales aquí y vas así por aquí si pues normalmente es súper largo tío ¿dónde está? no lo veo ahí venga ya joder ya estaba preparado yo para ti porque has hecho un poco más de ruido de lo normal pero bueno madre mía tú estoy rodeado de peligros joder bueno venga vamos a guardar aquí hay que guardar a cada paso gente ya veis que puedo pasar vale estoy viendo el lago ya a ver vamos a mirar que a lo mejor no es este vamos a guardar primero que todo vamos a mirar primero a guardar primero que todo a ver si este totem estaba aquí vamos a guardar ya a ver a ver ¿dónde? mira ahí hay troncos troncos que he visto en la foto espérate fuera demonios dame esto hostias espera dame esto ¿dónde está? ¿le he dado? tío muérete ya hombre vale ¿puedo descuartizarlo? dame la flecha anda no no puedo vale bueno la otra la otra la otra la otra flecha la otra flecha ahí ahora miraremos ey mira era este tú era este la piedra aquella y estos árboles pero de hecho no lo recuerdo aquí a ver un momento ah sí 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 era yo pensaba que estos árboles estaban dentro de esa isla y no forman parte de otra que está más adelante vale tenemos estos estos tres nos falta este que este yo juraría gente que está allí pero bueno iremos por la mañana vale vamos a dormir aquí e iremos por la mañana hacia allí porque el trayecto que nos queda es un poco largo vale pero bueno vamos a guardar de nuevo y let's go venga ah no pensé que era la cama esto bueno voy a ver un poco de agua desde aquí me da igual bueno dos de parásitos como no no pasa nada ya encontraremos algo no no tenemos que ir dirección norte a pasar por ahí a no ser que aquí se pueda pasar vamos a ir un segundo hacia el hacia el oeste hacia allí y lo miramos mira setitas comer y comer muy bien tiene parece que hay un paso es que aquí en el modo historia creo que pasamos ah no vale sí o sea en el modo historia se puede pasar aquí no aquí ahora yo recuerdo que había un gancho tío o algo y bajabas por aquí ah na pues entonces tenemos que ir para allá norte hacia allí esto me lo voy a comer no sí 16 y 8 ey un pescador a ver que me pides ya que estamos mira larvas una lanza de bambú perfecto mira esto y ahora la lanza de bambú vamos a hacerlo en un segundo si no recuerdo si no recuerdo mal era esto ah no y entonces como coño era ah con la pequeña y esto y esto no eran dos pequeñas ahí está perfecto vale no tengo espacio vamos a tirar un momento esto cuidado con las rayas estas estas rayas son unas cabronas perfecto a ver tú te puedo matar no cuidadito con las rayas estas venga a trabajar ya tenemos 50 más ah 25 ah pensaba que eran 50 tú vale pues nos quedará otro pescador yo pensaba que con uno ya era ya era suficiente estoy en 36-22 36-22 tenemos que ir hacia la izquierda ¿de vas? hombre ¿será cabrón? venga hombre ya tomar por culo hombre desgraciado como me han seguido ¿eh? hostia menuda hostia yo con el hacha le he dado menudo hachazo se ha comido aquel colega ¿sabes? espérate me meto aquí no vaya a ser que me venga a traición y ahora miraremos la herida la herida no me preocupa en absoluto porque estoy repleto de vendas a ver incluso con armadura ¿eh? ¿qué? frustrado ¿eh? no puedes bajar aquí eres tonto a ver wow esto es sí vamos a hacer supongo que este vale ¿no? vale supongo que valdrá vale ahí está la avioneta bueno está donde estaba la avioneta está aquí entonces tenemos que seguir esto y cuando podamos subir a la izquierda ¿vale? y cuando podamos subimos a la izquierda que es por aquí correcto aquí hay la cueva esta y ya estamos en la zona inicial que aquí hay los muaji ¿no? por aquí entonces ahora estamos aquí vale pues venga recto hacia abajo y tenemos que ir para allá joder que menudo viaje tú me estoy marcando luego para que no sea ¿sabes? luego para que no sea tú estoy pegando una excursión aquí que en el camino de Santiago una ubicación a ver esto es por aquí ¿veis? ah no pues me he equivocado porque espérate 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 sí me he equivocado aquí no era Dios vaya cagada pensaba que era un sitio de estos pensaba que era un sitio de estos tú os lo juro pensaba que era un sitio de estos vaya cagada no tengo ni pajarera idea ahora sí que me he descolocado yo pensaba que era aquí pero bueno tampoco es verdad también es verdad que no sabía exactamente la distribución de los troncos no es que dijera es que están así sí o sí sino que me acordaba que había varios troncos sostenidos entre rocas pero claro ¿veis? la diferencia está entre que aquel yo recordaba esto esto así pero claro ahora que lo pienso ahí al fondo no hay nada y ahí hay rocas si no me jodáis es que se parece un huevo a esta zona se parece un huevo está claro a ver por aquí no 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 aquí damos a otro sitio está claro que aquí no es pues entonces no tengo ni idea bueno gente lo he mirado ya sé dónde está y hemos estado además hemos estado a ver dónde estoy vale esto era antes de bajar aquí ah no no vale vale esto era volver no 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 espérate espérate a ver baja esto está justo al lado del del lago grande este ya decía yo que tan lejos no tenía que irme pero bueno es que me lo ha parecido estaba tan convencido estaba tan convencido de que me he ido para allá y resulta ser que ahora os lo enseñaré dónde es hemos estado os lo juro hemos estado y y no a ver según he visto esto está aquí en esta zona no aquí perdón aquí en el 38 26 y hemos estado aquí tenemos a peña que es la que hemos antes peleado con ella no os olvidáis de mí estaréis esperando aquí con tu puta madre cojones a ver me ha jodido una puta araña ahora macho hostias a ver vamos a ponernos hosta madre mía tío no se no se está complicando tío esto vale problema que me voy a deshidratar ahora pero bueno a ver en teoría esto es 38 hay que bajar a ver por aquí vale voy a beber esto a ver y voy a comerme bueno no pasa nada hombre comemos y comemos vale bien aquí es por aquí tiene que estar por aquí tiene que estar porque no se es donde a ver míralo tenemos perfecto perfecto pues mira donde me he ido yo fijaos fijaos donde me he ido sabéis vamos a hablar con el anciano a ver si a ver que nos dice bueno ya estamos en la aldea gente menuda excursión tú me metió madre mía vamos a darle al al jefe la noticia a ver que he destruido los amuletos de satno hombre malvado trojo la tormenta consigo la hija bueno la hija de la aldea supongo nice está bien vale perfecto pues solo queda una leyenda ya ya solo queda una leyenda que está seguramente en la otra zona que es el portador de la muerte nos falta encontrar cinco piedras tío pero bueno hemos hecho lo del deporador de espíritus que está guay vale lo que pasa es que claro yo pillé las fotos justo antes o sea bastante antes de lo que cuando empecé o sea tenía que empezar la misión sabéis entonces claro no tenía mi puta idea de que se refería a esto pero bueno gente lo dejaremos aquí que si no me va a quedar un vídeo muy largo vale ya se pasa de la hora y lo dejaremos aquí el próximo día como digo nos iremos para la otra zona y a ver a ver a ver que coño estoy haciendo estoy intentando llegar a una zona donde guarde iremos hacia la otra zona y uff la puta la puta que la parió tío es que por poco si no llega a frenarme el árbol me la como en fin iremos a la otra zona y iremos a iremos a por la cuarta leyenda vale que no sé de qué se trata vale pero tocará buscar las piedras y voy a hacerme estas carnes pero me las haré afk vale fuera de cámara y buscar las piedras y a ver de qué se trata vale interpretar la leyenda y será la última ya de todas vale así que bueno gente lo he dicho muchísimas gracias a todos por estar un día más aquí en green hell esto se termina peña se termina se va terminando poquito a poco ya sabéis que esto es opcional todo esto creo que es opcional no hace falta que lo hagáis obligatoriamente podéis ir directamente a la aldea en principio es una deducción mía pero bueno yo creo que ayudar a la aldea siempre está bien y ya que lo hemos empezado pues lo acabamos vale así que sin más gente espero que hayáis pasado un rato entretenido muchísimas muchísimas gracias a todos por estar un día más aquí en el canal de Sanford por supuesto pasándolo mal y pasándolo genial también a la vez aquí en la Amazonia y por supuesto si queréis más continuaremos con esta historia en próximos días aquí en el canal muchísimas como siempre gracias por estar al otro lado y lo que os digo siempre si os ha estado viendo un buen likezo compartidlo con quien queráis y nos vemos de nuevo con el canal saludos y hasta la próxima chao chau chau Gracias por ver el video.